Luego de que se hiciera viral por exigir a sus alumnos que se refirieran a ella como doctora en lugar de Miss, una profesora del agua MX volvió a causar polémica al asegurar que hay mujeres a las que les gusta ser golpeadas durante una clase vía Zoom de la Universidad Autónoma del Estado de México, se escucha cómo una estudiante se disculpa con la profesora por haberla llamado Miss, a lo que la educadora respondió a la defensiva durante la clase. Aunque la alumna intentó justificar su error, la profesora insistió en que para ninguna profesora se deberían de dirigir así. Muchos usuarios en redes sociales señalaron que la maestra al continuar defendiendo su grado académico minimizó implícitamente a las mujeres y criticaron su comentario.